Aquí les mostro este proyecto para que tengan un ejemplo de cómo se hace un emparrillado, cómo se colocan las columnas con una zapata combinada, un emparrillado para una zapata combinada, donde van tres columnas, donde los aceros longitudinales tienen ganchos en la parte inferior para que vaya amarrada con lo que son las varillas de la zapata. Como ustedes verán acá tiene dados de concreto para dar el recubrimiento necesario a nuestras varillas, a nuestros aceros y también como ustedes verán tiene acá plástico. Este plástico nos ayudará a proteger nuestro concreto y nuestros aceros de las posibles sales y también de las posibles humedades y este plástico hará que el concreto alcance su máxima resistencia manteniendo la humedad, manteniendo el agua del concreto ya cuando se procede a hacer el vaciado. Bueno, aparte de esto se le puede también colocar aditivos que nos ayuden a impermeabilizar nuestra cimentación para aún así darle una mejor protección a nuestros fierros, ya que ustedes saben que en la parte de la tierra, en la parte de la cimentación, abunda mucho lo que es la humedad y muchas veces las sales, las cuales dañan a nuestra estructura. Este es un ejemplo de cómo más o menos hacer el emparrillado con ganchos. Los invito a entrar al canal, suscribirse y compartir el contenido.